Le va a pegar el equipo de plaza, hay dos atrás de la pelota, está Yur también Le va a pegar el equipo de plaza, hay dos atrás de la pelota Está Camargo, está Yur, Camargo le pega bien, eh Está Camargo atrás de la pelota, hay dos Carrera corta de ambos, tres en la barrera, unos 7, 8 metros al borde del área Sobre la derecha del arco de Rojet, viene la pelota Amagan, retroceden, un movimiento barro en el área, no le pega nadie Llegó carrera corta, segundo palo, gol, gol, gol de plaza López Gol de plaza López, me quedé esperando porque esperaba algo raro en el área Una pasividad increíble, un quedo increíble de Nacional La pincha Camargo al segundo palo, créame Que parecía que le tiraba una pincelada, como uno tira un tarrito de agua Cuando lava un vehículo, así la cacheteó Desde unos 37 metros a la pelota, al segundo palo Se quedaron todos, entró López habilitado en el segundo palo El quedo lo perdió por lenta Y define entre las piernas de Rojet en el área chica prácticamente Se quedó por lenta entre las piernas de Rojet Que esta vez no pudo hacer nada Viene el empate de Plaza de Colonia cuando arrancaba el segundo tiempo Cuando ninguno de los dos insinúa nada Y de Pizarrón, y jugada de laboratorio Al segundo palo, la falta y el doble error de Polenta Que comete la falta primero Y la pasividad al cierre cuando consultan Consultan al VAR Para mí estaba habilitado Gol de Plaza de Colonia Que si el VAR dice que sí López dice que aquí en el Gran Parque Central está todo uno a uno Gol de Zelenko Sociedad Anónima Una jugada rápida Vamos a ver si el jugador estaba habilitado De todas maneras decíamos al cierre del primer tiempo Que lo mejor para Colonia Era que Nacional solamente ganaba por uno a cero Bueno, ahora todo se ha empatado El Clásico quede de la línea de cuatro de Nacional Lenta, 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 lenta Se va Ocampo, le va a pegar el tiro de esquina Ocampo Le va a pegar de pierna derecha Le va a pegar Ocampo Los mejorcitos de Nacional del segundo tiempo Porcejean todos, discuten todos No saquen más tarjetas, por favor, te pido Le va a pegar Ocampo de la derecha Va a viajar la pelota Se cierra el primer palo ¡Ay! La tiran otra vez Corner Nacional arremetiendo Tiempo cumplido, Martín Tiempo cumplido Y vamos al informe a la edición Va a venir el tiro de esquina Le va a pegar por aquel sector ahora Otra vez Ocampo Ahora de la derecha Viene la pelota Cae el primer palo Cierra la media ¡Está! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡El juvenil! ¡El ingresado Ramírez! ¡Fue a buscar la pelota! ¡Un mar de cráneos en el área chica! ¡La peinaron en el primer palo! ¡La cerró bien Ocampo! ¡La pelota que recorre toda el área chica! ¡Y en la humanidad! ¡En la humanidad de Santiago Mele! ¡Pasa por entre medio de piernas, canillas, caderas! ¡La pelota de pesado nacional! ¡De prepo nacional! ¡De corajudo nacional! ¡De pecho nacional! ¡Convierte el segundo! ¡Plácticamente en la hora! ¡Se tuvo que agachar! ¡Se tuvo que arrodillar! ¡Tuvo que rezar! ¡Para empujar la pelota con el cuerpo! ¡La había peinado Fernández el cebolla! ¡La peinó el cebolla! ¡Y el juvenil! ¡El recién ingresado Santiago Ramírez! ¡Cerró! ¡Y le puso la tapa en el parque central! ¡En la hora! ¡En la hora! ¡El segundo de nacional! ¡No sé si es justo en el segundo tiempo! ¡Pero el cántaro va tantas veces al agua! ¡Que cuando se rompe! ¡Termina en gol, profesor! ¡Dice el INCO! ¡Sociedad Anónima! Probablemente llega en el momento en el que menos lo merecía Nacional porque en el segundo tiempo no hizo ningún mérito para llevarse el partido. Pero se lo merece el antifútbol de Plaza, se lo merece el juego artero, sucio, trabado. Ese partido que lo enrareció Plaza, se lo merece porque Plaza no vino a ganar. Eso es seguro. ¡Nacional quiso el partido! ¡Plaza no vino a perder!